La Fuerza Armada hoy sienta su firme determinación de estar y acompañar al gobierno bolivariano en la defensa genuina de nuestros intereses irrenunciables en el ESEQUIU. El ESEQUIU salió por allí, estuve viendo un comunicado de una, no sé cómo llamarlo, una facción, disque, asamblea nacional, una comisión mixta, donde nos invita, queridos hermanos, compañeros de armas, a alinearnos, escúchense bien los términos, a alinearnos y tomar mayor compromiso en la defensa del ESEQUIU. Pero, ¿qué cosas? Nos invita, no, nos exige una facción de maleantes que se ha dedicado a robar los activos del país en el exterior, nos invita y nos exige a los soldados, dignos soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a alinearse y tener mayor compromiso con nuestros intereses en el ESEQUIU. Imagínense ustedes, el nivel de degradación que existe en estos sectores minoritarios en la política nacional. Pero hay que decirlo aquí, porque hoy es un día de reafirmación patriótica, de compromiso con la continuidad de nuestro propósito sublime de independencia. Y no hay que decirlo aquí, cuando sabemos que esa facción de maleantes, de pandilleros, con el apoyo que tienen de varios países del mundo, apoyo írrito también, usurpando funciones, vienen a exigirnos a nosotros mayor alineación y compromiso en la defensa del ESEQUIU. Yo les digo, ustedes para llegar al poder político en Venezuela, tendrán primero que pasar por la conciencia de todo el pueblo venezolano. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, día de la patria y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar. O mejor dicho, no pasarán por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán. No serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Esta facción de maleantes, politiqueros, que se han atrevido a poner en un comunicado allí, un adefecio de comunicado, a exigirnos a nosotros mayor compromiso. Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado demostraciones concretas, a la vista de todo el pueblo de Venezuela, de su interés patriótico, de defender la integridad de nuestro espacio geográfico, que no es una opción para nosotros, es un mandato constitucional. Un mandato constitucional. No serán jamás poder político en Venezuela con una actitud tan entreguista, genuflexa. proimperialista. Si algo estamos celebrando hoy, es nuestro carácter revolucionario y de independencia nacional. Y si algo está escrito y ordenado en nuestra Constitución Nacional, es precisamente defender bajo el legado histórico de nuestros libertadores la paz nacional, su integridad, su independencia, y nunca entregar la patria a potencia extranjera alguna.